¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo algunas compritas, no random porque todo es maquillaje pero cosas que he ido cogiendo aquí y allá y que no os había enseñado y digo, jolín, se las voy a enseñar Así que nada, voy a empezar con una cosita que es lo que hace más tiempo que cogí que es la paleta Sin Afterglow Palette de Urban Decay que esta avisó Ángela de Preteloira por su Instagram que se quedaba un precio de chiste, creo que se quedó como en 15-16 euros y la paleta en sí vale como 36 o sea que fue como el descuentazo de la vida y la verdad que en ese momento a pares porque es súper bonita y a pares porque me estaban picando Laura y Ángela fue como, ya está, me la cojo os voy a enseñar la paleta, aunque bueno, os voy a dejar también una fotito de los swatches que son Instagram la paleta es esta de aquí que trae coloretes, iluminadores y bronceadores me parece súper bonita, la he usado bastante ya y os puedo decir que me encanta el iluminador sobre todo es como, ay, tan bonito pero tan bonito así que nada, yo que vosotras seguiría a Ángela de Preteloira tendréis su Instagram pasando por aquí y también en la cajita de información tienen un canal en el que no hace mucho caso pero yo que vosotros iría y me daría presión para que volviesen porque queremos verle la cara a Paula pero bueno, el caso que tenéis que seguirla porque habéis hecho llazos como estos que la verdad merecen muchísimo la pena porque yo digo, es una paleta que me salió literal a mitad de precio que no os lo he dicho, por cierto, la cogí en Look Fantastic os estaré dejando en pantalla un código que es la primera vez que me salía yo en Look Fantastic he comprado ya varias veces pero es la primera vez que me salía lo del código de recomienda a tus amigos que es el típico código de recomienda a tu amiga Pepi que no es que lo tenga yo por ser yo es decir, que cuando tú te hagas tu cuenta vas a tener el tuyo y se lo hagas a tus amigas y te ahorras dinero tú también el caso que con este código que está saliendo por aquí en algún punto y lo tendréis abajo en la cajita de información os dan 5 euros a vosotras en vuestra primera compra de descuento y me dan 5 euros de descuento a mí en mi siguiente compra o bueno, no sé si es la siguiente os los puedo acumular no sé, no sé cómo va el caso que os dan 5 euros a vosotras y 5 euros a mí lo que viene siendo un recomiendo a tu amiga Pepi básicamente, que no es un enlace afiliado donde te dan comisión y te ingresan en tu banco que no, que no soy tan importante bueno, más aparte seguimos os voy a enseñar un pedido que hice a maquillaria porque salió la nueva colección de Wet n Wild que es que era muy bonita la colección y ya había algunas cositas que tenía claro que quería bueno, en realidad la quería entera pero es que era como entera no te la puedes coger, Nerea así que me centré en lo indispensable que son los iluminadores no recuerdo el precio creo que me puedo meter en la web de maquillaria y mirar el histórico de los pedidos y deciros a cuánto me salieron así que lo haré y lo estaréis viendo en pantalla porque los dos creo que costará lo mismo por el lado tenemos Hammingbird Hype que es así como doraditos Dios, es que son tan bonitos y que me decís del prensado os queda pena usarlos pero son preciosos y luego por otra parte Don't Flutter Yourself que este quizás lo utilicen más que nada encima del colorete para darle un toquecito de luz o algo así ambos los he probado como sombras y tengo que decir que son maravillosos así que tenemos un producto como rollo multiusos no sé que me pasa últimamente con las cosas en spray no es que me está asesinando pero sí que es verdad que es como que me llama mucho la atención todo este tipo de productos de primers en spray fijadores, hidratantes, brumas etcétera y es como últimamente mucho por ese tipo de productos y bueno, vi que en esta misma edición limitada sacaron un primer en spray que aún no lo he estrenado la verdad porque como lo tenía guardadito para enseñaros ha sido como de los iluminadores no me he podido resistir pero esto es como que le he echado menos cuenta pero vamos, ya que os lo he enseñado y que me va a dar igual que se me desvíe un poquito lo voy a estrenar sí o sí como os digo es edición limitada y se llama Photofocus Primer Water supongo que si tiene éxito o si la gente habla mucho de él a lo mejor lo reformulan y los hagan en lineal fijo no lo sé, esto es como todo nunca sabemos con este tipo de marcas que sacan tantas colecciones pero la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención y en cuanto pruebe os contaré y luego ya en maquillaria cogí labiales porque pedir a maquillaria y no pedir labiales es complicado para mí muy complicado ya os he comentado en otras ocasiones lo de la zona del outlet en la que van poniendo ofertas y demás y productos que van como a descatalogar o a retirar y tienen con mogollón de descuento y es que me avisó Lorena creo que fue Lorena si no fue Lorena fue Ángela o sea porque entre las dos son las causantes de mi ruina de que estaban parte de los labiales de la colección del día de muertos con un descuentazo de flipar yo ya tengo algunos labiales de la colección del día de muertos ya os lo enseñé que se los compré a Estrella de Porcelain Makeup que os dejaré su canal también en la cajita de información porque la verdad que es una chica que es muy sincera dando opiniones y además a mí me gusta mucho ver sus vídeos por eso porque da las opiniones de productos como muy formadas y la verdad que me gusta bastante y bueno yo lo compré a ella esos dos labiales y es que vosotros sabéis que yo con Halloween y el día de muertos o sea es que me rayo yo sola es que me flipa y este año estoy sufriendo porque no sé si voy a tener tiempo para hacer tutoriales de Halloween en caso que me cogí cuatro tonos creo que me salieron por tres y pico cuatro y pico ya os digo como creo que me puedo meter en el histórico de pedidos de maquillalia y mirad los precios os los iré dejando en pantalla el primero que me pedí es los novios que es como un naranja metalizado es que os tengo que hacer zoom de estos porque necesitáis ver el packaging de estos labiales o sea 50% los colores son brutales 50% me encanta el packaging porque luego sí que es verdad que la fórmula de E.S. Plus no es mi favorita porque sí que son labiales que se sienten besados duran muchísimo me cuesta de quitarlo en la vida y media pero no es mi fórmula favorita pero es que es que es el día de muertos bueno seguimos con la bella muerte que es rollo el Katrina pero los destellitos son distintos estos son como más azulados y el Katrina es más verdoso de todas formas cuando grabe los zooms os pondré swatches de los dos porque el Katrina lo tengo en packaging no especial creo que lo tengo en packaging normal pero bueno los pondré juntos para que podáis ver la diferencia también me cogí Frida que es este rojo con destellos dorados es que es que es tan bonito pero tan bonito y por último el loyer que vais a decir Nerea te has confundido eso el labial no es tuyo te has confundido eh sí a ver no es un labial muy de mi tono pero es que luego pensé en Halloween luego pensé en hacer hombre lip luego pensé en que podía usarlo para más cosas y dije mira que se viene y es Milagros que es así como un tono nude pero es que lleva destellitos dorados millones de destellitos dorados la verdad está súper chulo también sí que es verdad que es eso que no es un tono muy en mi línea pero me parece precioso y ya vamos con cositas de Kiko de rebajas pasé ahora ya hace unos días en el remate final este que estaban ya quitando todo y me cogí algunas cositas de colecciones pasadas por una vez he guardado el ticket así que os voy a decir precios un aplauso para mí por favor es que no me lo creo ni yo pero bueno os voy a ir enseñando cositas y lo primero no os va a sorprender pero no os va a sorprender nada porque os vengo contando que me ha dado obsesión por las cosas en spray y yo voy y os enseño otro spray este es un spray hidratante es de la línea Green Me que es esta que sacaron un poco más ecológica natural y tal hace tiempo que sacaron como maquillaje también y este lo único que no me mola es que el bote es de cristal y sé que lo voy a romper fijo porque a mí se me caen todos los botes pero bueno lo probé así un poquito por encima en la cara porque ese día no iba maquillada y la verdad que me gustó bastante el aroma y me gustó la sensación que me dejaba en la piel me lo he echado me estoy dando una vuelta por la tienda y su precio fue de 3,25 se quedaba genial esto estaba al 70 y también al 70 cogí un par de packs de estos de mascarillas también de la misma colección de Green Me que estos se quedaban un euro 45 vienen como tres mascarillas para hacer multi masking viene una pues más limpiadora más hidratante más iluminadora vienen tres y la verdad que por un euro 45 son mascarillas en teoría monodosis pero que si haces multi masking te van a dar por un par de veces y bueno pues para probarlas y demás que así cosas de tratamiento de Kiko no he probado muchas pues me pareció que estaban genial eso por un euro 45 de esta colección que os voy a enseñar ahora yo tenía muchísimas ganas del eyeliner pero bueno ese ya no estaba evidentemente había volado y me cogí un labial es la colección limitada de Isa Arfell perdonadme si no lo pronunciaba muy bien pero bueno es una colección que salió hace tiempo ha sido un rollo muy oriental y me cogí uno de los labiales líquidos que tenían de la colección que la verdad el packaging me pareció súper curioso porque parece como un esmalte de uñas el tono súper bonito es el 02 creo que no tiene nombre no 02 y ya ya sabéis que Kiko no se complica mucho la vida poniéndole nombre a los productos pero bueno el tono es así marito oscuro también muy chulo yo labiales líquidos de Kiko no he probado ninguno hasta la fecha de hecho estos los tengo a estrenar porque los he comprado hace nada así que los iré probando y os contaré si os apetece un testeando me lo decís pero realmente como son de colección no sé si tienen mucho sentido porque no creo que sean fórmulas que tengan ellos el lineal fijo me cogí otros dos labiales que raro de la edición limitada Jerry Jungle esta vez que me cogí cuatro productos de esta edición limitada la verdad no la había visto no sé cómo pasó desapercibida esta edición para mí porque la verdad que tenía productos muy muy chulos y ambos labiales son metalizados son súper bonitos me cogí el tono 03 que es este rojo este lo cogí sinceramente porque me recordó al poinsettia de Jeffree Star y me pareció un color espectacular llevaba así con antojo de un rojo metalizado para los noves pero que fuera rojo rojo porque sabéis que tengo el Viker Base de NYX que es como a porgoña el Racing Gel de Telenkrain que también es así rollo tirando a marroncito burdeo entonces quería un rojo rojo metalizado y la verdad que este me ha parecido súper chulo hice swatches y se quedaban bastante fijos así que me animo a cogerlo y por otra parte el 04 que es así un toro pues muy en mi línea granatillo oscurito quizás tiene un poquito amorado pero no llega a ser amorado del todo y la verdad que me ha parecido también súper bonito y estos dos labiales se quedaban en 265 que está también genial y ya por último cogí dos productos para ojos que son múltiples valen tanto de eyeliner como de sombra en crema os voy a enseñar me cogí dos tonos que bueno fueron los que más me gustaron la verdad que eran todos bastante bonitos pero pensé que todo era tontería por un lado me cogí este de aquí bueno es que estaréis viendo el destello en pantalla es que es brutal es el tono 01 y la verdad que es así como holográfico en dorado me pareció súper bonito para ponerlo de base de sombras o para dejarlo en el lagrimal no sé me pareció súper chulo incluso lo quiero probar de base de iluminador porque creo que puede quedar bastante guay y además el acabado queda como empolvado me recordó a las sombras estas que sacaron en su momento que no me acuerdo como se llamaban pero que fueron como el puntazo de la vida y todo el mundo la quería que eran así rollo ese acabado y luego me cogí el tono 03 que no os va a sorprender nada Nerea y un morado agranatado o sea es que combina a lo mejor los dos monos así eso como un tono entre morado y granate va a acabar de las dos cositas y me parece también súper chulo este cuando cogí el tester estaba el tester un poquito hecho una caca pero bueno lo probé en la mano me pareció flipante el color así que por eso me animé a cogerlo y esas dos costaron 235 no esperad no 235 no Nerea 265 también igual que los labiales y bueno así un montón que no he comprado en Kiko yo os digo que Kiko es una marca a la que le he perdido bastante la pista antes sí que iba un montón porque trabajaba en centros comerciales y los tenía cerca no es una marca a la que le haga mucho seguimiento y la verdad que a la vista de estos productitos creo que tengo que estar un poquito más pendiente de esta marca porque la verdad que tiene cosillas así interesantes de vez en cuando y luego en rebajas es que se vuelven locos siempre tienen en tiendas sobre todo en tiendas físicas las que son un poquito más grandes como una mesa con productos rebajados o sea que si entráis siempre iros hacia el fondo que ahí tienen algunas joyitas y bueno esto no sé si podéis encontrar algo en tienda todavía porque yo fui ahora como 10 días 15 días una cosita así entonces no sé deciros si siguen aún entiendo o no pero bueno quería enseñarlo pues si tenéis la opción de ir incluso al outlet de Kiko no sé en qué ciudades hay creo que aquí en Madrid sí que hay lo miraré intentaré poneros en la cajita de información donde tenéis outlet de Kiko para que podáis vistear pero los outlets siempre tienen cositas de colecciones antiguas incluso de los de lineal fijo que van retirando los van dejando en el outlet que eso es algo que yo no tenía mucha idea pero la chica cuando estuve hablando con ella allí pues de esto que te pones a las coladas de gente en la tienda de maquillaje y os venía arriba pues le estuve comentando un perfilador que yo usaba hace años que me encantaba y no lo volví a encontrar y me dijo eso que mirase en los outlets a ver si tenía suerte así que nada pues eso habría sido todo que al final me pongo a hablar y no callo y siento que he ido este vídeo como a trompicones como super acelerar que me he pasado y me he tomado tres cafés más de la cuenta así que nada pues hasta aquí llegamos hoy contadme en comentarios qué producto es el que más os llamaba la atención si queréis un testeando de los labiales cogido enseñando decirme de cuál si de los de Kiko aunque no sea esa edición limita la que podáis adquirir pero porque veamos un poquito qué tal sus fórmulas no sé dejándolo todo en comentarios también contarme cuál es esa tienda que habéis redescubierto últimamente como ha pasado a mí con Kiko y no os olvidéis de darle dedito arriba si os ha gustado el vídeo y de suscribiros pulsando el botón de los deditos rojos de aquí debajo para seguir viendo mi carita y que yo os tenga por aquí y que me encanta tener gente nueva os recuerdo de paso que tenemos un sorteo activo en el canal así que si no queréis perderoslo ir a la tarjetilla que estará pasando por aquí tendréis el enlace en la cajita de información y también lo tendréis al final del vídeo en una de las sugerencias que os deja YouTube así que nada yo me despido ya por hoy un besito muy muy fuerte y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.